No solo de Kitsby y el Hombre, seguramente va a haber muchas más cosas. Mira, hay un pequeño lechoncito. Hay, hay, sí, sí, se escuchaba el otro día el reclamo contra el lechón. Hay, hay algunas, algunas, pero... Welcome everyone to the Royal Table. Esto podría ser una, una, una... A ver, modelo de cómo va a ser este, podría llegar a ser este banquete real. Un montaje real, sí. Bueno, hemos hablado otras veces el tema de justamente qué se monta en la mesa. Lo que podemos ver, porque si uno mira todas las imágenes que uno puede tener acceso respecto a todos los banquetes de gala de la monarquía inglesa, las decoraciones siempre son en base a mucho oro. Y porque son de oro, los candelabros, los recipientes... Claro, no es que sea solo color oro. Exacto, pero además le agregan en el fondo, pero yo creo que muchos de ellos... O sea, imagino que quiere ser picar un plato para uno tocar... Pero ¿sabes qué? ¿Qué me llama la atención? Horrible, te imaginas. No, espérate, es que además con tantos... Copas de cristal... Francisca, con tantos platos y tantos cubiertos, ya hemos hablado solamente del kitsch. O sea, ¿por qué nos vamos a complicar tanto? Aquí lo comimos hasta con la mano. ¿Y vamos a comer ahora? Vamos a mirar nomás. No sé si es plata para la comida. O sea, en este tipo de cenas tú no comes nada con la mano, salvo algunos tipos de alimentos que están permitidos y que generalmente no se sirven en las cenas de gala. Ya, pero a ver si te sirven... Si te sirven un canapé, no voy a sacar con un tenedor. Si te lo sirven en la mesa, sí. ¿Con tenedor? Si te sirven un canapé en la mesa... Mira, lo tomo en tu honor y... Cuando en estas cenas de gala... Ya. Que, a ver, nosotros tenemos en Chile, nos cuesta entender el tema del concepto gala. Es totalmente diferente desde la vestimenta, el comportamiento, las etiquetas y todos los detalles de cómo yo me tengo que relacionar con los distintos elementos que están aquí puestos en la mesa, incluidos los alimentos. Se supone que en estas cenas tan formales, yo me siento en la mesa y todo lo que se pone y me sirven en la mesa... ¿Dónde me siento yo para que me pueda...? Tenemos orden... Porque ahí están montados los puestos. Ya. Es que, mira, me voy a poner aquí. Perfecto. Aquí, ¿puede ser? Ya, vamos a buscar, vamos a ponernos una... Tú eres nuestro garzón. Esta es la carta. ¿Hay un bífalo pobre aquí o no? Un garzón real. Este no es la carta, pero no está en la invitación. Siéntese. Ah, ¿me van a servir? Sí, qué espectacular. Ah, pero estoy sentado al medio. Voy a dejar aquí. Esta es la invitación. No, era la... Depende. Ah, no, tengo que... Aquí no está muy claro cómo va a ser la disposición del montaje de mesas, porque hay varios detalles que tienen que ver con... Ya, pero ¿cuáles? La disposición del montaje de mesas, que puede ser en U, puede ser en peine, que se llama, que son varias mesas, y con una mesa... Yo creo que va a haber una testera principal donde van a estar ellos... Ah, claro. Va a estar el rey y la reina. ...con... Con la... A su mano derecha de cada uno, hombre y mujer. Acuérdense que aquí el protocolo dice que la forma de sentar a los invitados siempre es hombre y mujer, hombre y mujer. Y las parejas van separadas. Si esta fuera la testera... O sea, nos sentamos mal. Cándiate, profe. No, pues espérate, si esta fuera la testera, el profe sería el rey, tú la reina a la derecha o a la izquierda. Así, depende. Depende. Si es que estamos con un estilo francés, que no creo que sea este el caso, porque el protagonismo lo van a tener ellos. Si ellos quieren hacer ese protagonismo, no buscan conversación, por lo tanto van a aplicar el sistema inglés, que es la cabecera. Como esto es Inglaterra, queremos saber cómo debiera sentarse el rey, la reina. El rey dónde iría. Pero no me contestes al tiro. Chin, chin. Ya. Lo vamos a ir un corte y volvemos rapidito para saber cómo es el protocolo en la mesa. Nosotros aquí seguimos hablando de esta celebración. Un tremendo evento histórico, por cierto. El único del equipo que ha estado invitado a una celebración real. Ahí viene. ¿Quién es? Yo, pero aquí yo quiero comida, yo tengo hambre. ¿Cómo van a dejar con un... Ya, una cosa. ¿Dónde me voy a sentar? ¿Dónde nos sentamos? Ya. Si esto es una celebración británica, ¿cómo deberían estar dispuestos en la mesa? Bueno, los invitados van a estar un hombre, una mujer, siempre. Ahora, ¿qué mujer va al lado de cada hombre? No es la pareja. Ah. ¿No? No. El protocolo dice es que, ¿qué pasa si son pareja? Van a conversar entre ellos. Claro. Sí. Lo que evita el protocolo es estos, como estas conversaciones... Cuchicheo. Exacto. Grupito. Ah. Este es como le decimos acá en Chile. Ah. Entonces, el protocolo lo que hace es que fluya. No están juntos. Fluya toda la comunicación, que todos lo pasen bien, entre comillas, digamos, pero que haya una conversación. Entonces, por eso colocan un hombre, una mujer, y generalmente están, la pareja está en el puesto... Al frente. De al frente. Ya, pero Francisca, te tengo una pregunta. O en la otra punta, dependiendo, porque hay varios estilos de distribución en las mesas. Te tengo una pregunta. Pero eso es lo esencial. Básicamente, con la testera, que es, con mencamos, lo más importante. En la testera de esta mesa, ¿quiénes deberían estar sentados, digamos, tomando en cuenta que hasta una ceremonia inglesa? O británica. ¿Cómo se conformaría? El rey, la reina, y ahí va al lado. ¿Dos en la testera? O sea, van a haber más de dos. Pero si créeme, que no es una mesita como esta. No, es una mesa larga. Es una mesa larga. Reyes al lado. Pero ya, pensando que son las personas más importantes, yo me voy a sentar en la testera. No sé, no sé si, fíjate que va a ser un tipo mesa de club, o van a ser mesas tipo peine, que también no lo han utilizado y lo suelen utilizar en las ceremonias de gala. Porque depende de la cantidad, aquí estamos hablando de dos mil invitados, que yo no sé si, yo creo que van a separar por salones un poco lo que te pasó a ti y que tú participaste, pero nunca viste a la reina, la viste en una pantallita. Yo tengo una pregunta. Yo creo que los más cercanos los invitaron con mayor precedencia, o sea, que tienen títulos nobiliarios, etcétera, van a estar más cerca y el resto... Nunca he entendido algo yo, Francis, que tú puedes... ¿Por qué si yo estoy acá? Por ejemplo, estaba en mi casa y está Repe al frente. Y yo tal... Oye, Repe, qué gusto de verte. ¿Por qué no se puede hablar con el que está ahí al frente? Porque grita. Porque habla cruzada, ¿no? Y además porque tiene un montón de cosas. Y además, mira, viste el gesto que hiciste, ¿no? Hola, Repe, ¿cómo estáis? Gusto de salud. Y uno le hace así... ¡No! Aquí están todas las razones de por qué uno... Por eso no. ...uno... ...y yo ya seré ahí. Y el lugar ni siquiera le han servido, hombre. Por eso... ¿Me podía hablar? Por eso es que uno evita conversar con el del frente. Además, esta mesa es angosta, pero lo más probable es que sea más ancha. Hay que devolver la copa, perdón. Además que aquí es rompe-paga. Sí. Rompe-paga, no, en la realeza no te van a decir nada. Porque lo que corresponde, si tú das vuelta a algo, nadie lo tiene que notar más que los que estuvieran cerca. O sea, no se escuchan... Y te van rápidamente, te van a limpiar. No van a cambiar todo, sino que van a limpiar, te van a cambiar la copa y todo va a seguir como si nada. Pero con esta, sí con la Pri puedo hablar, pero no con Repe que está ahí al frente. Exacto. Ya. Porque tiene que ver con cómo tú te mueves corporalmente. ¿Y cómo me van a servir? ¿Répetos? Pero espérame, nos falta... El rebe me hizo una pregunta. ¿Cómo van a estar sentados los reyes? Sí. Lo que corresponde es que esté sentado el rey, ya sea la cabecera, si es un estilo inglés, o si es un estilo francés, en el centro de la mesa. Ya. Pero yo apuesto más por el inglés, porque una testera va a ser un número impar lo más probable. Él, y a su mano izquierda va a estar Camila, y el invitado de mayor precedencia, o sea, el que tenga el grado más alto, va a estar a mano derecha del rey, la mujer. ¿Quién debería ser, profe? La mujer de mayor precedencia va a estar al lado derecho y a mano derecha de... ¿Quién apuesta usted, profe? Yo tiendo a pensar, pero no sé, a ver, lo que pasa es que dentro de la lista de invitados me parece que el monarca más cercano sería el rey Felipe VI, pero yo no sé si va a poder sentarse al lado del rey, porque es hombre, mujer, hombre, mujer. Es que no, por eso, él se sienta a mano derecha de la reina. Claro. ¿Qué hago lo primero? ¿Tomo la servilleta, Francisco? Sí, yo siempre, al ir a la mesa, lo primero que tengo que hacer es tomar la servilleta y ponerla sobre mis piernas. Saco el cuchillo. En el caso de los hombres, se coloca sobre una pierna. ¿Una pierna? Baño izquierda. Esta es la mía, es que no me dejaron. No la acomodaron ahí. Ya. Mano izquierda, siempre la mano izquierda. Los hombres, extendida la servilleta, con el borde, extendida, ya. Hacia la mesa. El borde, así. Exacto, para que no se te desdoble. Para que la Francisca le deje un ataque. Si hay pasta, yo no se la pone aquí. No, no, no. Mira, hoy, hoy, fíjate que se ocupa. No te puedo creer. No. Y hay dos excusas. En los niños está permitido protocolarmente que lo utilicen aquí, y en los adultos mayores o personas con algún tipo de discapacidad física pueden utilizarlo acá. Ahora, el resto de nosotros, los mortales, que no tenemos esa dificultad, no. No lo hagas. No lo hagas. La mía, la mía, con ataque ya. Francisca, ¿yo como mujer? En las dos piernas, porque supone que las mujeres siempre nos sentamos con el borde hacia adentro. Y nosotros con el borde hacia afuera. Ese borde va hacia adentro, porque generalmente los manteles son largos. Y cuando tú te sientas y pones la servilleta, si la pones hacia el otro lado, lo más probable es que se abra. Y eso puede provocar que se vaya al suelo. Pero no hay comida todavía. Yo tengo hambre. Todo tiene una lógica. Y cuando uno aprende esa lógica y los por qué, a uno no se lo veía. Tiene que ver con eso, con cosa práctica. Tenemos listo a repe. Claro. Ahora, espérame. Hay otro detalle grande. Como iría a un amigo, mucha comida, mucho plato. No hay comida. Cuando nos sentamos en la mesa, tomamos la servilleta. Sí. Lo más probable, o sea, no, no lo más probable, va a ser así. Que esta mesa esté puesta así. Sin esto. Aquí nosotros lo pusimos para poder ejemplificar y ver. Yo traigo la sopa. Cuando yo me siento en la mesa, solo está esto. Y lo más probable, se llevaron la... ¿Alguien tiene por ahí la invitación? Como para hacer el... En el caso del garzón, iba a estar así. ¿No es cierto? El pañuelo, ¿no? No creo que ande con eso ahí. Va a andar con el pañuelo guardado. Bueno, pero... Yo no le voy a dar a que se entienda que yo soy el garzón. Oye, yo otra cosa... Y otra cosa, Francisca, el profe está con el celular en la mesa, eso no se hace. Yo también. Bueno, mira, estamos los tres. Una mesa. El profe está con el celular. Estaba chateando. Una, las mujeres, no vas a ver ninguna mujer con una cartera grande. Yo no puedo. Ninguna. ¿Dónde la dejas? ¿Dónde la dejas? ¿Dónde la dejas? ¿Dónde la dejas? Y que ahí, si es que llegas a andar con el celular, lo vas a guardar ahí. La cartera, la casa de las mujeres, es un tema. Dependiendo del tamaño y la forma, es donde lo ubicas. Una es en la parte de aquí. Tú te sientas y la pones aquí, que te queda como riñonera. Es bastante cómodo, dependiendo de la forma de la cartera. O la pones sobre la falda y encima pones la servilleta. Y apagás el celular. El celular, obviamente, en estos casos, no sé si va a ser así o no, pero otras veces han requisado los celulares. Sí, no te dejan. O sea, no voy a llegar así. Rey, una selfie. No, lo han requisado justamente. Un saludo para Instagram. Hagame un like. Para evitar. Sacarle después de la comida. en la Royal. en la Royal Lunch. Exacto. Piensen en los matrimonios común y corriente cuando suben imágenes que graban, que de repente son de chascarro. Es una lata para los novios. Ya, y entonces viene el garzón y le pone el pan con pebre. ¿Dónde? Oye, ojo de, no hay pan. Yo no he visto pan. No, nunca hay pan. Nunca hay pan. Pero un pan con mantequilla, alguna cosa aquí. O sea, si te llegan a poner pan, va a ser para empujar. Sí. Para empujar. Pero eso, perdóname, eso era una rotería. Eso era una rotería. No, es que lo protocolar, yo lo empujo con el cuchillo. Es que tú lo empujas con el pan. Y el pan no se come. Y el pan no se come. Si te lo pones todo. Esa salsita que agarra el pancito cuando tú, que te ayudas para empujar, ese pancito queda ahí en el borde del plato y es retirado. No se come. No se come. Eso es lo protocolar en las escenas más formales. Tiene una razón de ser. Eso. No. Tiene una razón. Todo tiene una razón. Tú cortas un pedazo de pan no para empujar la comida, sino que para hacerle un tope. Exacto. Para que tú puedas recoger. Pero yo nunca he empujado la comida con pan. ¿Y cuál es la razón, profe? Es que es empujar. Es para evitar que los cubiertos dañen los platos y suenen. Cuando estás cortando lo estás empujando a hacer este ruido. Exacto. Que es muy feo. Yo lo encuentro bien. Se supone que tú no tienes que hacer mayores ruidos con los cubiertos ni con los platos. Ni sopeana. Ni sopeana. Tú no mueves. Cuando estás en la mesa a ti te pusieron el plato y es uno de los temazos acá en Chile cuando tú vas a los restaurantes que como la mayoría de los garzones no tiene una preparación entonces te encuentras algunos sí pero la gran mayoría no. Te llegan y te tiran el plato ahí y de repente la carne está para allá y se supone que tú no tienes que tocar el plato. Una vez que se puso en la mesa no tengo la típica que uno empieza a acomodar y así como el plato va a ir por donde empiezo. ¿Y la carne tiene que ir hacia mí o hacia allá? Hacia uno. Hacia mí. Porque es lo que necesita mayor trabajo y vas a tener que mover más las manos pero no van a poner nunca pan en una comida real. Es más si tú cortas la carne cortas el pedazo que vas a comer dejas el cubierto acá el cuchillo tomas el pan si tú quieres añadirle por ejemplo arroz ¿o no? ¿O se come la carne después del arroz? Sí o sea se come todo por separado. Jamás todo junto. Jamás en el mismo tenedor a ver espérame estamos hablando de Inglaterra ¿no es cierto? Sí. Porque si nos vamos a Estados Unidos en Estados Unidos la forma que es aceptada es justamente que yo llego trozo y monto encima el acompañamiento y lo llevo incluso comen así. No yo como yo cambio la mano. Es que eso es lo más protocolar. Está bien. Tengo una duda. Yo dejo cubierto dejas el cuchillo si es que lo ocupaste cambias de mano sin nada en el cubierto y lo como y ahí tomas y tragas trozos pequeños. Antes de terminar con la fresica yo no como nunca voy a saber si le sirvo por la derecha o por la izquierda. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Se retira por la derecha y se sirve por la izquierda pero ojo que hay una salvedad como en todas estas cosas. Pero repe tráenos el kit si no está sirviendo nada. ¿Saben por qué? Para que no se les olvide ¿por qué? Porque tiene que ver con justamente el movimiento. La mayoría de las personas son diestras en mayor porcentaje por eso la norma apunta a servir por la izquierda para que el movimiento de la derecha no vaya a topar el plato o si le ponen la fuente para que la persona se sirva es la mano más vieja mira tiene que ver con eso pero los líquidos ojo los líquidos es la única salvedad si te sirven un consome te la van a servir por la derecha ya estuviste bien con el consome yo creo que en conclusión en estas comidas igual que ahora que no me sirvieron ni siquiera el kit vamos a quedar con hambre creo que va a ser muy bonito y le voy a dar las gracias a Francisca no me serviste nunca el kit no se olviden que a partir de las 5 de la mañana vamos a estar viendo todas estas cosas en detalle de lo que va a ser la ceremonia de la coronación espero que haya comida de Carlos III si si por favor hay gente de café aquí ya vemos estamos los cuatro no falta alivarlo oye